El foco compadre Señor, sáquese el foco del bolsillo Que la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegado Tu suero está mirando, le hace muecas con la boca Le hace señas con la mano para que baila más despegado No me digas señores que esta noche no trajo el foco Porque se lo están sintiendo Tu suero está mirando, le hace muecas con la boca Le hace señas con la mano para que baila más despegado ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco? No me digas señores que esta noche no trajo el foco Porque se lo están sintiendo Tu suero está mirando, le hace muecas con la boca Le hace señas con la mano para que baila más despegado Señor, saques el foco Señor, saques el foco del bolsillo Que la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegado Tu suero está mirando, le hace muecas con la boca Le hace señas con la mano para que baila más despegado ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco? Música A ver le puede saber que dos compadres, el foco